Continuamos con su programa Aroma a Negocios. Estamos felices que usted continúe con nosotros aprendiendo más hoy de la mejora continua en las organizaciones. Estoy como siempre en un segmento muy especial con mi amiga Elisa. ¿Cómo estás? Muy bien, Thaisy. Tú, qué gusto estar contigo. Estás hoy resplandeciente. Te luce ese color, te resalta el color de la cara. Es que es para no mimetizarme con el fondo. Hay que traer colores alegres. Y no, próximamente vamos a intentar mejorar continuamente. Oh, ¿cómo eso de mejorar continuamente? Háblanos. Estamos hoy tocando ese tema tan importante para las organizaciones, Elisa. Pues déjenme les cuento. Hace más o menos como un año me tocó traducir clases de nivel doctorado sobre calidad. Así que lo que estaba hablando aquí con Yared, contigo, pues son temas que se me hicieron increíbles, ¿no? Cuando los comencé a escuchar sobre cómo una organización puede procurar no nada más tener un buen estándar de calidad, sino reinventarse. O sea, esto es un movimiento continuo. O sea, eso de continuidad te da ese efecto, ¿no? De movimiento. Y justamente uno de los, de estas corrientes, como lo mencionabas, japonesa, que después de la Segunda Guerra Mundial inició, fue la de Kaizen. O sea, y vamos a tocar aquí con nuestro querido público, vamos a tocar un poquito acerca de qué es Kaizen. Es, es toda una cosa que, qué bárbaro. O sea, tengo entendido que van personas, ¿no? A las empresas como asesores y se ponen a remodelar todos los sistemas para que funcione mejor. Entonces, técnicamente son cinco S de mejora continua. Muy bien. Entonces, nos vas a hablar cómo sería la primera S. La primera S. Esta aplica, como todo lo de administración, ¿verdad, Thais? Aplica para el trabajo y aplica para la vida personal. Es que cuando crearon todo esto, lo crearon para la vida personal y ahora la aplicamos para el trabajo. Claro que sí. Y bueno, la primera S es Seri, que significa clasifica. Y algo muy interesante, por ahí hay un programa que trata de cómo ordenar casas y así, precisamente por una japonesa. Ah, sí, yo la he visto. Que lo primero que te pone a hacer es ir clasificando, ¿no? Sí, señor. Lo que se regala, lo que ya no sirve y lo que se puede usar. Claro. Ah, y a todo eso, que lo que sí te va a hacer quedarse algo que te deje feliz. O sea, no hay que, bueno, pues medio me gusta. No, o sea, te tiene que gustar mucho. Así es. Entonces, es preciso distinguir lo que necesitas y lo que no. Muy bien. Como dice en esa casa, ese cuarto de los cachivaches, estaba mencionando al principio, hay que ir desalojando. Y ahora que nos mudamos, haciendo mucho de casa, de una casa pues grande a un lugar un poco más pequeño, realmente me di cuenta que no necesitaba tanto espacio y no necesitaba tantas cosas. Entonces, estamos en ese proceso de qué sí necesito y qué no. Precisamente, el segundo punto tiene que ver con eso, que es el seiton. Y el seiton tiene que ver con una vez que nos hemos dado cuenta ya lo que realmente vamos a utilizar, lo que realmente sirve, vamos a utilizar y reorganizarlo. Eso es bien importante, vamos a enlistar cuándo lo vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar. Hace un momento mencionábamos que es parte de la organización, de la organización, quién, cómo, dónde, cuándo. Esa parte de programar tiene que ver con la limpieza y el orden. Ese es el seiton. Y el tercero van todos así como que agarraditos de la mano, porque primero clasificas por categorías. Y ya que lo tienes por categorías, ok, le buscas un lugar a cada categoría. Así es. Y pues ya que lo tienes por categorías, le encontraste un lugar, vamos con la limpieza. Ustedes saben que la limpieza es algo muy importante en la cultura japonesa. Incluso a los niños los ponen a limpiar sus escuelas. Ay, sí, me gusta, me gusta, me gusta esa filosofía, me gusta. Y este implica que conozcas todos los procesos de la organización para que cualquier problema sea resuelto o sea identificado. Un ambiente limpio, un ambiente organizado facilita los procesos dentro de una empresa. Esto aplica tanto para una empresa de índole administrativo, porque imagínate solamente en la computadora, tener todos tus documentos por donde sea, cuando te piden un documento para encontrarlo, está un poco complicado. Y bueno, entonces aquí podemos nosotros identificar problemas. Como ya estás limpiando, ahí es donde te das cuenta si aquello que organizaste, quizás al principio decías, sí me va a servir, pero ya como entraste en esa onda de organizar, acomodar, todo eso, dices, pues esto no me sirve y terminas, ¿no? Sigues ahí eliminando partes de proceso que no necesitas. Sí, y fíjate que tiene que ver, yo me estoy imaginando mi casa, ¿no? Y ponías el ejemplo de tu mudanza y de una vez lo visualizo, pero vamos a visualizarlo en una organización. A veces en la organización tenemos procesos innecesarios, procesos que lo que hacen es retrasar el tiempo de entrega, procesos que son muy burocráticos, lo que llamamos nosotros cuellos de botella. Entonces aquí este seito a nivel organizacional desde el punto de vista de lo intangible, es que nosotros podamos revisar los procesos, qué tipos de procesos estamos llevando. Y eso para llegar ahí no es solamente sentarnos un día a pensar, tenemos que hacer diagramas de flujo para poder notar en esa visualización cuáles pasos son los que nos están haciendo los embudos dentro de la organización. Es bien importante porque lo vemos desde el punto de vista, sí, en nuestro hogar, en nuestra oficina, pero en los procesos, en los procesos es bien importante. El tercero es el seiso y el seiso me gusta mucho porque el seiso tiene que ver con la capacidad resolutiva y la reacción. La reacción que adopta un conjunto de personas a un problema. Fíjate tú, cuando hablamos de ese es importante saber cómo identificar un problema para poder aplicar la solución más conveniente. Bueno, el siguiente es seiketsu y esta es la estandarización o la normalización. Ya que tienes, pues, organizado, lo tienes ya por categorías, ya lo tienes limpio, entonces comienzas a crear estándares para cada cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que si vas a, no sé, a los que están encargados de la limpieza, les vas a decir, vas a comenzar a barrer de esta forma, de aquí para allá, de las escaleras hacia abajo, todo con un orden y un estándar. Si es alguien que acomoda documentos, muy bien, aquí es donde vas a acomodar estos documentos. Algo que hacen muchos, como mencionaba ayer, es poner etiquetas, hacer manuales, todo esto para que los procesos sigan fluyendo y si entra alguien a tu empresa, pues sea más fácil que se adapte a dichos procesos. Esto fomenta un esquema de trabajo positivo porque tienes personas que saben exactamente qué tienen que hacer. O sea, no es tan de que, ay, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué proceso seguir? O sea, cuando uno estandariza las cosas es algo sumamente empoderador también para el empleado porque él ya sabe, él tiene el conocimiento, incluso te puede servir ese mismo trabajador como mentor para otros. Así es. Y lo hablábamos, ayer estábamos en una reunión y yo decía algo así como que debemos tener en físico siempre, sea un tríctico, un manual, algo que nos muestre el paso a seguir. Si nosotros dejamos de estar mañana, pasado mañana. Claro. Porque nosotros no vamos a estar siempre en las organizaciones y la recomendación siempre de esos manuales, Elisa, es que se hagan en carpetas anilladas, ¿sabes por qué? Porque las cosas no se deben encuadernar cuando van en mejora continua. Y eso especialmente porque pues ahí aplica, ¿no? El sacar lo que no sirve, meter lo que se mejora. ¿Sabes que algo que también encontré de ese seiketsu? No sé cómo decirlo. Seiketsu, así como se escribe, porque es japonés, no es en inglés. Es en inglés. Es japonés. Es japonés. Es, Elisa, que el capital humano es muy importante para ellos. Y el capital humano, como siempre nosotros hemos resaltado en este programa, cumple la función más importante de llevar a cabo los objetivos de la organización. Por lo tanto, para que pueda existir mejora continua, nosotros debemos procurar que este personal, que los colaboradores en la organización puedan tener un ambiente adecuado, un clima organizacional donde se sientan cómodos, que puedan, a mí no me gusta mucho hablar de salarios porque siempre que hablamos de salarios, pues la gente nunca va a estar contenta con lo que gana. Eso es algo, hicimos una investigación hace unos años y tuvimos que sacar el salario porque nos dimos cuenta que siempre vamos a querer más. Es algo como de la naturaleza. Pero hablando de lo mínimo, las condiciones ergonómicas, las condiciones de paz, las condiciones de tranquilidad que uno necesita para uno crecer profesionalmente, crecer personalmente, eso lo da un espacio de trabajo sano. Reunir todos estos elementos, poder saber que estamos trabajando en lo realmente necesario, eso crea mucha sanidad mental. Claro que sí, tenemos unos saluditos por aquí, aprovechando antes de ir al último punto, que Rebeca Miranda nos manda saludos, que gracias por el tema. Tengo entendido que es hasta Guatemala que nos está viendo, ahí me corriges si no, te mandamos un abrazo y un beso. Ana García dice, uy, qué elegante programa, muchas felicidades bonitas las dos. Ay, gracias, te mandamos un abrazote también, donde quiera que estés. Peñetes mexicanos, hola, saludos al programa interesante y nos manda saludos desde la Universidad de Montemorelos. Gracias por estar siempre al pendiente de estos programas. Fanny Acervedo Tapia, saludos y aquí presente. Gracias, Fanny, por estar presente. Te mandamos un beso y un abrazo. Ana Martínez dice, saludos maestras, Dios las bendiga y a todo el equipo. Gracias, Ana Martínez, a todo el equipo. Ana Martínez, la salud de Joelis. Ay, salúdala. Ana Martínez, saludos. Y este saludo muy especial va para Alan Enrique Hernández, dice, excelente tema y muchas felicidades. Te mando un beso. Ese mensaje le mando un beso porque es el esposo de Elisa. Más bien, te dejo el beso para más al rato. Y pues gracias por estar aquí al pendiente. Bueno, el último punto. Ya, mira, ya lo clasificamos, ¿ok? Ya lo ordenamos porque una cosa es clasificar, lo pongo aquí y ya le buscamos un lugar. Ya hicimos limpieza, limpieza de procesos. Esto aplica para procesos, aplica para tu escritorio, aplica para tu casa, aplica para tu vida, aplica para todo. Entonces, ya hicimos todo eso. Ya le pusimos estándares, ya comenzamos a hacer como que una estandarización de todo. Ahora, ¿qué sigue? Dices, ya lo tengo. Ya está estandarizado, ya está organizado, ya está limpio, ya no me falta nada. Bueno, pues los japoneses dicen, ahora tienes que volver a empezar el proceso. Tenemos a Shitsuke, que significa disciplina y este es el compromiso con la mejora continua. Significa que hay que volver a empezar. Y este, por eso los japoneses lo ponen, bueno, los teóricos lo ponen en un círculo. Sí. En comunicación decimos retroalimentación, evaluar, ¿cómo lo hicimos para hacerlo cada vez mejor? Cada vez mejor. Entonces, volver a empezar y ser disciplinados y no darse por vencidos y procurar siempre, siempre que todo lo que hagas sea de calidad. Y esto nos lleva a, ¿con qué nos quedamos, Thais? Nos quedamos con un versículo hermoso que escribió Pablo en su carta a los filipenses. El capítulo 3, versículo 12. Leo para ustedes. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Tenemos mucho que mejorar, Dios lo sabe. Pero lo más importante es que nuestro gerente general, el administrador, quien nos creó es Dios y nos da la oportunidad que cada día podemos hacer las cosas mejor. Así que si ayer o hoy mismo cometiste algún error, si estás fallando, Dios está allí para ayudarte. Y para que la mejora continua no sea solamente una realidad en las organizaciones, sino también en tu vida. Deseamos que este programa haya servido para todas las personas que nos han escuchado y que hayan aprendido más de cómo podemos mejorar continuamente. Claro que sí. Como tú mencionabas, nuestro administrador, él nos da esa opción de volver a empezar. Y que cada día que nosotros despertemos sea un nuevo comienzo para seguir mejorando. Quédense con nosotros. Nuestro invitado va a estar hablando un poquito más a fondo de esto, de mejorar procesos, de mejorar sistemas dentro de nuestras organizaciones. Esto es Aroma a Negocios.